Uno es en la calle Carlos H. Rodríguez y venía el trabajo. Alrededor de las 3 de la mañana donde hubo... En el incidente se produjo la rotura del vidrio de la puerta principal. Los empleados estaban trabajando en el interior. Al escuchar el ruido salen a verificar qué sucedía. Y bueno, pudieron notar de que le habían sustraído la caja registradora con 800 pesos en efectivo en el interior y documentación. Es decir, algunas boletas y algunos recibos. No pudieron identificar a los autores y vieron unas personas que salieron corriendo de manera imprevista y se perdieron ahí en las inmediaciones. Ahí estuvo trabajando el personal y el área de investigaciones, así que estamos recopilando información. También se ha pedido el video de las cámaras, si es que pudieron registrar algo. Y bueno, estamos trabajando con los parámetros horarios para establecer qué ha sucedido y sacar alguna información cierta. Independientemente de eso, el mismo día, alrededor de las 11 de la mañana, la caja registradora fue ubicada en calle Sáenz Peña, casi Salta, con la documentación de recibos y boletas de pago en su interior, no así el dinero, y presentaba algunos daños. Así que también se está trabajando con levantamiento de rastros y alguna experiencia a ver qué podemos lograr establecer en ese sentido. Se hablaba, comisario, de que en ese caso en particular las cámaras de seguridad del municipio no estaban encendidas. Esas son cuestiones que yo no te puedo establecer. Sí hemos pedido nosotros en el rango horario la información de la grabación, así que seguramente si estaban o no encendidas va a venir informado en el expediente. Pero como es una situación que nosotros no controlamos directamente, se monitorea desde el municipio, así que estábamos... Decía que la brigada había pedido el material. Sí, 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 efectivamente es así, así que veremos una vez que recibamos la respuesta, a ver qué es lo que tenemos. Después también tuvimos un robo con armas en un comercio del barrio Taño, en la calle Antártida Argentina, el 436. Es un polirubro donde al mediodía, alrededor de las 13.20, ingresaron dos masculinos con armas de fuego, intimaron a la chica que atendía y le sustrajeron 300 pesos en efectivo y después de la heladera sustrajeron una barra de queso y paquetes de salchicha. Se dieron a la fuga, afortunadamente la persona no resultó lesionada y es una situación también que estamos trabajando.